Por la gracia de San Juan Tadeo, que estas balas de suerte consagradas en el blanco, sin fallar, y que el de junto nunca sufra. Amén. En el nombre del Padre del Hijo y se salve quien pueda, en la calle el más fuerte siempre es el que rueda. Armas todos los dientes como la alcaeda, las cosas no son como eran, los caras como la moneda. Habitan a mi alrededor, minibus y con silenciador, para ellos no siento dolor, en la cara le prendo el motor, y si alguien pregunta la vuelvo a hablar y plomo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después ustedes, antes de matarme primero mueren ustedes, y yo vivito chingando con sus mujeres. Yo soy todo bien, a lo bien pero a lo mal es mal, muchos muñecos y todos huelen a cal. Yo soy extranjero pero juego de local, ando con toda esta gente y esta gente si es real, pero ninguno de ellos me tiene que empadrinar. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, yo he nacido listo, ready pa' chocar. La calle se hizo pa' frontear y si tú quieres chocar. Entonces yo quemo, yo quemo, después de los muertos hablemos, las balas que suelto directo a tus chantas perdieron el freno. Tenemos las armas activas, soldados con iniciativas, patillas con ganges activas, ninguno se duerme, sabemos cómo es la movida. Dicen que matan y gaster no son, que comandan la movie, que tienen los verdes, controlan la baby, que este es su zone, zone. Están buscando que detone, tone, mis perros de raza no cazan ratones. A su peli le falta funciones, si subimos el voltaje se envuelven mamones. Matan al tigre y al cuero le corren, tiran la piedra y la mano le esconde. Son unos baps, pero sin money, pero sin money, son unos baps, pero sin money, pero sin money. Ninguno se para como corresponde, si suena la R, todo el mundo se esconde, todo el mundo se esconde. Ey, entonces, son o no son, que nosotros estamos activos. Dímelo, Bisni, aquí vivimos la movie real, los verdaderos pros del sistema. Dímelo, Bisni, aquí vivimos la movie real, los verdaderos pros del sistema. Dímelo, Bisni, aquí vivimos la movie real.